Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte 25 datos curiosos sobre Chile. ¡Empezamos! Aunque hay varias teorías que explican el origen de la palabra Chile, parece ser que la más posible está en la palabra mapuche, chile, que significa donde acaba la tierra. Es súper frecuente escuchar que la bandera chilena es una copia de la texana. Y vale, se parecen un montón, pero no te líes. El pendón del país transandino es 22 años anterior al del estado yanqui. En este caso, solo podemos hablar de mera casualidad. Aunque casi nadie lo sepa, el mapa mundial habitual no muestra la extensión real de los países. Y, por ejemplo, Chile es mucho más largo de lo que parece. Lo cierto es que tiene 4.300 kilómetros de longitud, la distancia entre Madrid y Yaoundé, capital de Camerún. El desierto de Atacama es el lugar más árido de la tierra. Según los geólogos, su región central ha tenido sequías de más de 400 años. Pero no te fríes y saca el paraguas, porque 2.000 kilómetros al sur de Atacama nos encontramos Puerto Montt, con 219 días de lluvia al año. Te presento ahora al dueño de la luna. Genaro Gajardo fue un famoso abogado y poeta chileno que en 1954 quería ser admitido en el club social de Talca. El problema es que necesitaba demostrar que tenía como mínimo una propiedad. Así, Gajardo se gastó 42.000 pesos en inscribir el satélite a su nombre y ser parte del club. Los Yaganes, un pueblo indígena que vivió en la Tierra del Fuego, tienen la palabra más precisa que vas a escuchar en tu vida. Mamil Penitapay significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean pero que ninguna se anima a iniciar. ¿Queda claro, no? Los 33 mineros que hace ocho años se quedaron atrapados en la mina de San José figuran en el libro Guinness de los Récords como las personas que más tiempo han estado bajo tierra, exactamente 69 días, a más de 720 metros de profundidad. La historia de su rescate está reflejada en la película Los 33. A 90 kilómetros de Santiago está la Laguna Artificial de San Alfonso del Mar, la mayor piscina del mundo, equivalente a nueve campos de fútbol y con 35 metros de profundidad. 3.000 años antes de que los egipcios mamificaran a sus difuntos, los Chinchorros, una cultura precolombina que habitaba el desierto de Atacama, ya practicaban este rito. Ellos creían que la persona solo dejaba de existir cuando el cuerpo desaparecía por completo. El seísmo más fuerte jamás registrado sucedió en Valdivia en 1960 y fue de 9,5 en la escala Richter. La cuenca es el baile nacional en Chile y para muchos la representación en forma de danza del ididio amoroso entre dos personas. Los sismólogos calculan que en Chile hay más de 2.000 volcanes. Sí, son un montón. Y más teniendo en cuenta que el 25%, unos 500, son potencialmente activos. Un 54% de los chilenos son de origen étnico europeo, un 38% de origen amerindio y por último los de origen africano que suponen un 2,5% de la población. Según la clasificación climática de Coppel, Chile tiene siete de los grandes subtipos de clima, lo cual convierte a este país en una preciosa y heterogénea mezcla de paisajes. El pasado mes de marzo, la Academia de los Óscar premió una película chilena por primera vez en su historia. La peli se titula Una mujer fantástica. Y si no la has visto aún, ya estás tardando en verla. Si eres español y estás pensando en irte de viaje a Chile, cuidado con saludar dando dos besos. Aquí lo habitual es hacerlo con un solo beso. Avisado quedas. La tradición panera chilena es súper importante. Por detrás de Alemania, este es el país que más pan consume. Con una media de 90 kilos anuales por persona. El indio pícaro es una inocente figurita de artesanía chilena que representa a un aborigen vestido de mapuche. Pero si estiras sus piernas, te llevarás una sorpresa. Al igual que en Uruguay o México, Chile tiene billetes de polímero, una especie de plastificado que los hace mucho más resistentes y difíciles de falsificar. Con 5.500 millones de toneladas de cobro anuales, Chile es el país con mayor industria cuprífera. Aquí la minería es tan importante que aporta un 11% del PIB nacional. Germán Garmendía, más conocido como HolaSoyGermán, es el youtuber de habla hispana con más suscriptores. Más de 33 millones. Y nació en Copiapó, una pequeña ciudad en la región de Atacama. Algo similar al conocido tea time británico es el chileno tomar la once. Esto es tomar una taza de té o café con dulces, o una rebanada de pan con mantequilla a media taza. Como en otros países de Latinoamérica, la palabra polla significa apuesta o lotería. Vamos, que si eres español, le visita por Santiago y ves carteles que anuncian la gran polla del presidente, quizás a cara de horror, hombre, que no es lo que tú piensas. A partir de 1998, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile fundó el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, un organismo estatal que se dedica a cazar y estudiar ovnis que sobrevuelen cielo chileno. Ahora que ya conoces un poquito mejor la cultura chilena, seguro que te han entrado muchas ganas de visitar este maravilloso país. Salúdanos desde allí.